Bienvenidos una vez más a Mecánica Hoss Un piloto que ha trasladado fronteras con este vehículo todoterreno Conquistando 5 continentes a través de rutas extremas Motivado por esta pasión sobre ruedas De lo terrenal a los sueños, Mecánica Hoss, seduce tu sentido Sábados y domingos, 6 de la tarde, por Bromar Televisión